¡Ay, que toque el otro baltecito! ¡Otro balte! ¡Yo quiero bailar! ¡Me encanta el arte de testigos! ¡Jesucita, cántate un balte! ¡Ay, chico! La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra venganza y traición Después de elaborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está una cruel decepción Llamar a un aristócrata siendo plebeyo El trémulo de emoción Dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el amor es puro, el deseo es sincero Porque quitarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo un humilde plebeyo Y distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el amor es puro, el deseo es sincero Porque quitarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo un humilde plebeyo Y distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor ¡Oh! Y distinta la sangre ni es otro el토 Gracias.